Un momentito para acá Cristian. Estamos disfrutando de lo que son nuestros eventos y así estamos concentrados ahorita en esto, lo que es Firme Manía, Grupo Firme. Amigos, Cristian de En Vivo, de Triunfo Magazine y de la Garpa Sistema. ¡Feliz de ver a Teyes de regreso a los escenarios! ¿Cómo se sienten, muchachos? ¡Postoy, yo! ¡Welcome back! Pues a todos ustedes. Pues muchas gracias a todos ustedes, en especial a mis compañeros, a Isabel por siempre estar ahí conmigo en esta etapa difícil para mí. Y contento de ver a todos los medios que son los que nos hacen llegar a todas las personas. Estamos contentos de regresar a los escenarios, pariente. Hola chicos, ¿qué impacto por acá? Felicidades por su nominación y estás muy contento. Sin embargo, un gran amigo de ustedes que los admira bastante también, que es Jay Bowen, acaba de decir pues que como que está un poquito enojado porque no ha salido nominado él, que está mandándole pedir a las personas que como que hagan un boycott. ¿Ustedes lo apoyarían o qué es lo que piensan acerca de esto? De que hay gente que se queja porque a veces no recibe las nominaciones que ellos... Pues es que a mí no me gusta meterme en... ¿Para qué le buscamos tres piezas a ver a todos sabiendo que ya tiene cuatro, verdad? Entonces, a mí no me interesa hacer un comentario sobre eso. Simplemente se respeta. Entonces, acaba de pasar en otros premios donde les dije, yo no fui partícipe. Edu y Cas no fue partícipe. Grupo firme, mi hermano, él fue y representó a todo el grupo. Y él fue, yo, mi persona, no. Entonces, a mí no me gusta meterme en esa polémica. Entonces, le digo, lo repito, estoy disfrutando todos los shows. Y lo dijo Juan, pues, él tendrá sus motivos, ¿no? Bueno, yo quisiera apoyarlo a él y también escucho lo que dijo Residente también. Y me pongo del lado de Residente también. O sea, tiene su punto de vista uno y otro. Pero, pues, yo, ¿qué te puedo decir? Yo soy pueblo, yo vendo Hack Dogs también. Sí, 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 sí. No tengo, no tengo, ¿sí? Ah, no tengo. Sí, bendiga, ¿eh? Isabel Gutiérrez de este lado. Isabel Gutiérrez, orgullosamente manager del Grupo Firme. Presidente de la empresa Missing B&B. Antes que nada, muchas gracias por venir, por tomarse el tiempo de viajar hasta Ontario. Y ser parte también de la voz que mis compañeros del Grupo Firme viven para ustedes. La verdad es un sueño. Es un sueño convertido en realidad, ¿verdad? Que lo estamos viendo todos. Principalmente el grupo, principalmente Edwin, todos los compañeros del Grupo Firme. Johnny, Abraham, Dylan, Joaquín, Tellez que viene llegando. Pito, y atrás hay un equipo enorme de trabajo, que todos lo estamos disfrutando como si fuera el primer día. Después de una pandemia, después de estar parados tanto tiempo, que se llevó el día después con mi amigo Bobby, Sergio, el equipo de Bobby D y Optimum. Fue algo feíto en el avión, pero llegamos, llegamos y nos esperó. Nos esperó, ahí nos dio ese privilegio de... Vamos a que lo espero, relájense. Ya llegamos, platicamos con él un ratito. Digo, es el tema de hacer la colaboración. Grabamos dos temas, ya están grabados. Ya pronto van a saber cuáles son. De hecho, él hace unos días estaba metiendo las voces. Y yo creo que va a ser algo muy relevante en esto de la industria. Yo creo que él grabó algo que nunca ha grabado y nosotros grabamos algo que tampoco nunca hemos grabado. Entonces, va a ser algo muy bonito y estamos muy contentos. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Riqui Iglesias, estoy esperando que me conteste el mensaje que le mandé. No, mire el video, me lo enseñaron. Y yo dije, wow, pues no, no. Yo pensé que era, estaba editado, ¿verdad? Y no, pues acá. El son me dijo, no, ¿sabes qué? Yo le pregunté, le dije, no te crean, entonces sí es verdad. Y ya fue cuando lo subí, pero yo pensé que era mentira. Bueno, pues me emocioné. Tengo muchos años conociéndolos. Tengo muchos años conociéndolos.